Bueno, decíamos recién que vamos a ver cómo mejoramos esta lluvia, si lo pongo de vuelta, esta lluvia que ya logramos, queremos mejorarlo, queremos que sea mejor todavía la experiencia, entonces, primero me convendría que este, que es mi original, si, que yo lo puse ahí al azar, porque no puse ningún eje X ahí, acá, sino que solamente lo puse, convendría que no esté en pantalla, que no se vea, y para eso nosotros conocemos que tenemos la opción de esconder, y podemos decir entonces que al presionar la bandera verde, este objeto, que es mi objeto original, que es este, lo esconda, así ya directamente no se ve. Pero, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que siempre que escondemos algo y luego lo queremos usar, hay que mostrarlo, bueno, entonces, si lo estamos escondiendo al original, no hay ningún problema, pero a los clones habría que mostrarlo. ¿Y cuándo lo voy a mostrar? Bueno, antes de empezar el ciclo, así que podría ser aquí al principio, o debajo de la posición en realidad, como quieran, pero tengo que mostrarlo si lo voy a esconder. Pero vamos con bandera verde. Bueno, ahí desapareció, ¿sí? Ya no tengo el clon donde el original, ¿sí? En la pantalla como estaba antes, y sin embargo puedo ver los clones. Ya está solucionado eso. Ahora vamos a solucionar esto otro, que es que la lluvia en un momento se termina, y es porque se acumularon los clones debajo. Vamos a ver que hay un control sobre clones que me permite borrar este clone. Entonces, este es el que vamos a usar. Nosotros le vamos a decir al clone que aparezca, que caiga, todo esto que estamos diciendo, pero en un momento dado le tengo que decir que desaparezca. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a desaparecer? Tengo muchas formas de hacer que desaparezca, pero vamos a hacer una de ellas. Por ejemplo, podríamos hacer una consulta, ¿sí? Usar un condicional, y que pregunte por la posición en el eje Y. Yo sé que este está cayendo, ¿no es cierto? Porque lo pongo acá, que el Y está cambiando. Está cambiando, y yo le puedo decir, ¿está cambiando hasta cuándo? Bueno, yo sé que la última línea, si vemos acá, es 180. Con lo cual, si nosotros le preguntamos, si hacemos ahora una consulta por la posición en Y, vamos a ir a buscarlo, lo tenemos por acá abajo, la posición en Y, y le podríamos hacer una consulta de comparativa, si la posición en Y, por ejemplo, es menor a 179. Eso lo tenemos que construir con los operadores. Buscamos. Entonces, la consulta va a ser, si la posición en Y es menor que menos 179. ¿Por qué esto? Y porque yo sé que en 180 es el de abajo. Entonces, yo digo, si es menor que 179, o sea que ya es menos 180, le podríamos decir que lo borre al clon. Porque ya no lo necesito, ya llegó hasta el fondo. Entonces, lo hago desaparecer. Y todo esto que yo estoy escribiendo, ¿dónde lo voy a poner? Y lo voy a poner dentro del ciclo, ¿sí? Entonces, ahí va. Estamos haciendo que llueva y en un momento dado le decimos que desaparezca. Estas son alternativas posibles que me van a permitir seguir trabajando con el clon y que no se llene la pantalla con estos 300 clones y no pueda avanzar. Bueno, ahora vamos a hacerle algunos ajustes más y lo terminamos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.